Buenas tardes queridos maxituristas, domingo a la tarde en el Unicenter, un shopping enorme que tiene este patio de comidas inmenso, la gente está almorzando todo al mismo tiempo parece, realmente tiene un montón de locales este shopping, para que ustedes lo vean un poco, veo un giro sobre mi mismo y solamente estamos viendo el patio de comidas. Es un shopping inaugurado en 1988, fue el primero que se inauguró en la Argentina luego del shopping Soleil, que hoy en día es más que nada un outlet, y del Espineto que antes de ser shopping fue el mercado del Espineto, cerca de 11, en capital. Tiene 300, este shopping en Unicenter tiene 300 locales de todas las marcas, primeras, segundas marcas, de todo tipo, tiene un patio de comidas para 1800 personas, así que realmente es gigante, tiene un montón de escaleras mecánicas, un montón de ascensores, baños, por todos lados, o sea, es un shopping entablado en un terreno de 10 manzanas, y solo les muestro el patio de comidas después de acá, porque sería imposible hacer un video corto llevándolos por todos lados. El perfil tiene muchas escaleras mecánicas, lugares por donde entra luz del exterior, en este momento está lloviendo afuera, así que tampoco nos serviría mucho racontarlo, pero es el shopping más importante de la Argentina, el más grande de la Argentina, y lo hizo un holding llamado Cencosud, que tiene una empresa de ventas de cosas hoy en día también, al menos en la República Argentina. tiene cines, acá creo que son 16 salas de cine, 18 salas de cine, tiene un lugar para juegos infantiles que está ubicado acá arriba, ahora los voy a adentrar en esto, un playland ahí arriba, con escalera mecánica para llegar, o sea, todo re lindo. Este rincón Jumbo, que Jumbo es parte de la estructura de Cencosud, por lo que tengo entendido, así que es parte de la estructura, digamos, oficial, es un patio oficial del shopping este. O sea, ese lugar rincón Jumbo se come muy bien, por ejemplo. Acá hay todas las marcas de comida rápida, McDonald's, Burger King, Mostaza, una más novedosa y más fina, que se llama Dean & Denny, que muchos de ustedes la deben conocer, para que puedan comer de lo que quieran. Los precios son precios de shopping, realmente sale igual, prácticamente igual, en todos lados. Hay varios lugares que, con los que tienen chicos, el Burger King y el McDonald's, tienen pelotero, ambos, así que pueden entretener a sus niños acá. Bueno, breve raconto del Unicenter, les mando un abrazo desde el patio de comida y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.